¿Hay algo más lindo que cocinar participando de todo el proceso? Hoy voy a cocinar hamburguesas y voy a armar mi blend favorito con estos bifes americanos. Tiene un motor súper potente y está hecha con materiales de alta calidad, lo que la hace resistente para picar cualquier corte rápido y fácil. Además, al tener tres discos de picado y todos estos accesorios, puedo hacer empanadas, albóndigas, embutidos y mucho más. Lo mejor, todo en casa. Y olvídate de los problemas al momento de lavar. Es desmontable para que lo laves fácil y la tengas lista para volver a usar en minutos. Participar de todo el proceso de tu comida es un viaje de ida. Hace como yo, te lo súper recomiendo.